¡Hola gamers! Yo soy Kari y el día de hoy les quiero platicar de un jueguito que se llama Hallowsit que fue desarrollado por un chico llamado Jeff Winners que quizás algunos de ustedes conozcan porque él tiene un canal de youtube en donde hace covers de cancioncitas de videojuegos como skyrim películas como el hobbit pero una versión medio metal así que está bastante interesante lo que hace por si gustan ir a verlo y aparentemente a partir del 2016 él comenzó a trabajar en su primer joyita de videojuego de terror pero después de varios meses de desarrollo pues decidió borrarlo por completo porque no está muy contento con el resultado así que comenzó desde cero y es lo que ya nos va a presentar ahora mismo con esta nueva entrega y gamers algo que me encanta miren si el juego sigue en alfa pero él los está invitando a todos para que acudan lo jueguen totalmente gratis y de esa manera ustedes puedan darle sus opiniones respecto al juego la jugabilidad en sí que es las situaciones que les gustaron que no para el poder pulir todavía su jueguito porque sale hasta verano de este año así que faltan algunos meses en donde él puede escucharlos y tratar de mejorar su pelito lo cual se me hace bastante lindo porque también es gamer entonces sabe perfectamente qué situaciones podría mejorar en su juego dependiendo de lo que ustedes los gamers pues le digan y se me hace bastante genial y ahora sí vamos de lleno a la historia y aquí nos va a narrar esta historia de tres amiguitos que se van a acampar y como todos sabemos algo sabe terriblemente mal y pues termina solito parado en un espacio en un lugar bastante extraño misterioso y tú lo único que tienes que hacer es tratar de resolver el misterio no qué fue lo que ocurrió con tus amigos en donde están siguen vivos hay algo más alguna criatura extraña peligros extraños que estén persiguiéndote para matarte probablemente sí y solamente tengo que advertirles que este juego si va a ser bastante grotesco pues muy sangriento y visceral así que si ustedes no les gusta la sangre probablemente tengan que evadirlo pero si no tiene ningún problema con ello creo que les va a agradar bastante y pues ya saben no es esta situación de medio survival horror con toquecitos de aventura y temer por sus vidas porque si va a haber muchos peligros que van a estar tratando de erradicar tu existencia y bueno gamers en realidad no puedo decirles mucho al respecto porque todavía les digo que les falta poquito para terminarlo pero sí les pido que vayan lo apoyen traten de jugar el alfa para que le puedan dar sus opiniones respecto a su juego y que lo puedan mejorar así que él realmente está escuchando a los gamers está dispuesto a hacerlo entonces ayúdenlo ya saben siempre les digo les voy a traer jueguitos en donde sé que hay personas independientes haciendo todo lo posible por realizar sus sueños y yo valoro mucho eso y lo admiro también así que vayan solamente me queda decirles que como él es compositor si está añadiendo esta situación tipo lo que hace a que ir a llama oca con su banda en silent hill así que eso me gusta mucho cuando tratan de fusionar los talentos que tienen o las artes en una misma cosa en este caso la música y los detalles de los videojuegos la ilustración y todo eso así que se me hace bastante lindo y creo que si vale la pena apoyarlo y bueno gamers eso fue todo por hoy espero que les haya gustado no olviden dejarme sus comentarios sugerencias respecto a lo que les gustaría ver y yo con muchísimo gusto se los voy a traer lo más pronto que pueda y los saluditos de la semana son para mi queridísimo por bolillo yo yo sí a lo mejor está en un viaje astral quizás simplemente está adorando a cúturro y dios mío se me murió y ahí está sobrevivieron también mis saluditos a mi lindo dieguito es un gusto contar con tu presencia aquí desde hace muchísimo horas de los primeros sabes que te aprecio muchísimo y con mucho agrado felicidad voy a hacer ese vídeo de los jueguitos de survival horror las joyitas porque créanme que muchos saben que yo adoro los juegos de survival horror así que hay mucho de dónde sacar entonces espéralo muy pronto y muchas gracias por todo tu apoyo en verdad lo aprecio muchísimo primer ladrido bien gracias no puedo escaparme de los ladridos pero ustedes les agradan así que están los perritos también saluditos al lindo trapito no pienso mal de ti no no hay nada de malo con eso de hecho a mí se me hace más perturbadora la idea de quedar atrapado en un lugar en donde todas tus fobias y miedos se presentan constantemente así que no lo consideraría tan cobarde la verdad al contrario creo que vivirías más terrores que una persona que los afronte y ya se largue y se escape y ya no así que no no pienso mal de ti y muchas gracias por todo tu apoyo y por verme semana a semana y por dejarme comentarios tan geniales siempre también saluditos al lindo me dicen banderas muchas gracias por tu alago y por todo tu apoyo en verdad lo valoro muchísimo y por último pero no por menos saluditos al lindo alex uzumaki y si verdad como que esta esencia de que quizás es por la manera en la que desarrollaron los juegos no lo sé pero a lo mejor si tiene como esa esencia típica no que te recuerda ciertos jueguitos pero quizás va a ser una buena entrega ya lo veremos y no sé maldita sea y lo juzgaremos ya que pues estemos todos juntos y podamos platicar al respecto pero creo que es un juego que se ve bastante interesante y pues todas estas situaciones turbias que quizás puedan ser similares a kane por cuestiones de situaciones que nos crean una esencia de cuestiones bastante macabras pero quién sabe qué es lo que puede ocurrir con este juego como lo vean ustedes ya me dirán si lo llegan a jugar qué es lo que piensan al respecto pero así está la vida y muchas gracias por todo tu apoyo en verdad significa mucho para mí tenerte aquí semana a semana y bueno gamers yo les mando un besote un abrazo y nos vemos hasta la próxima por qué será que nunca me puedo salvar de un ladrido o de que se me trabe la lengua es como que mi cerebro está destinado al fracaso bien traumado no 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 al fracaso pero como que de repente mi cerebro me trolean es como un coche ahorita pero ya había terminado así que jaja no lo pudiste arruinar tú pero las cosas en la vida no gamers ya están acostumbrados a que los bloopers están conmigo siempre mi fiel compañero el blooper bueno ya jaja bye para más contenido retro sigue en retro gamer mx y si quieres ver juegos más modernos y vernos jugar en vivo síguenos por live mx cualquier comentario o sugerencia déjalo en la caja de comentarios nos interesa tu opinión los veo el próximo vídeo